Sírvalo Mi presente es dolor Por tu amor He llorado en mis noches He sufrido un infierno Simplemente por ti Tu traición Se clava muy dentro Muy dentro de mi Por tu amor Es que bebo esta copa Y maldigo ese día En que te conocí Ay Me cansé De rogar De quererte Y de perdonar Te acostumbraste A tenerme A jugar conmigo Nada más Me cansé De rogar De quererte Y de perdonar Te acostumbraste A tenerme A jugar Conmigo Nada más Por tu amor Es que bebo esta copa Y maldigo ese día En que te conocí Ay Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Papá! Será tu dolor Y en dolor Vivirás Y hoy estoy Pagando Con creces Tus mentiras Son mi decepción No supiste Valorar Mi cariño Y serme fiel Por tu amor Es que bebo esta copa Ay Y maldigo ese día En que te conocí Ahí te quedo ¡Ja!